FUNDACIÓN SE VIENE LA BATALLA ÉPICA A CHUFARLA POR SEGUNDA VEZ ¿QUÉ? GUNAN MEJORÓ Hola que tal chabelardos, a continuación les mostraré mi reacción a la temporada 2, al trailer, al pase de batalla y mucho más Pero antes de eso, aprovechando que inició una nueva temporada Ahora más que nunca les agradeceré muchísimo que utilizaran mi código para apoyar el canal Les agradecería muchísimo que utilizaran el código JORGEISAC115 con doble A Al comprar el pase de batalla de la temporada 2 O para adquirir el club de Fortnite o cualquier otro artículo de la tienda En realidad esto me apoya muchísimo y muchas gracias a todos los que ya utilizan mi código Yo soy JORGEISAC115 y comencemos con el video Gente, último minuto, banda, somos 3.300 espectadores Y queda menos de un minuto para que se acabe la temporada 1 del capítulo 3 de Fortnite 13 y 28 de la madrugada ¿QUÉ? ¡Ya salió trailer! ¡Ya salió trailer! Aquí está, trailer de historia ¡Trailer de historia! ¡No me lo creo! Fortnite temporada 2, resistencia ¡Vamos a reaccionarlo! ¡Atentos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Les dije que iba a empezar así el trailer! ¡Saliendo los taladros de bajo tierra! ¡Se los dije! ¡Los tanques! ¡Los nuevos tanques! ¡Se viene la batalla épica contra la orden! ¡Les dije! ¡Bus de batalla modificado con torretas! ¡Épico! ¡Comienza la guerra! ¡Ojo! ¡A tu casa! ¡A gente delicada para el lobby! ¡C4 regresa! ¡Épica la batalla! ¡Ese es el Helly Carrier! ¡Son tipos de Helly Carrier! ¡Ostras! ¡Demasiados buses de batalla! ¡Qué épico! ¡Ganar en su nueva versión! ¡No! ¡Está matando! ¡Fundación! ¡Se viene la batalla épica! ¡A chuparla por segunda vez! ¿Qué? ¡Gunan mejoró! ¡Joss! ¡El agente Joss! ¡Qué épico, tío! ¡La doctora Joss regresa! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué? ¡Desactivó todas las construcciones! ¡Doctor Strange! ¡Vamos! ¡Las hermanas! ¡El origen! ¡Vinieron todos! ¡Qué épico! ¡De los cómics! ¡No mames! ¡Rico! ¡Rico! ¡Está épico, gente! ¡Mira, mira, mira! ¡Todos ellos vinieron de los cómics! Iron Man, regresa Iron Man. ¡El visitante! Se supone que Spider-Man debió estar aquí. ¡Una de las hermanas! ¡Doctor Extraño! ¡El origen! ¡Ostras! ¡Súper épica la guerra! ¡La guerra por el mundo de Artemis! ¡Se los dije, banda! ¡Se cumplió bastantes cosas que le dije en el tráiler! ¡La orden! ¡Versus los siete! ¡Y los sobrevivientes Artemis! ¡Que nosotros le vamos a ayudar! ¡Vienen los tanques! ¡Con torretas! ¡Los buses de batalla! ¡Vamos a poder conocer buses de batalla! ¿Será? ¡Equipado con escudos! ¡Y con torretas también! ¡Y esto no sé si sigue el clarín aquí! ¡Este es otro edificio! No sé si es... No, si es el mismo clarín. ¡Fornite! Con los tanques. Skin nueva. Esta... Me parece que lo he visto en algún lado. ¡Doctor Extraño! Esta skin no me gusta. ¡El origen! ¡El origen! Tal cual el concepto. El alienígena. ¿Será él lleno? ¡Uy! Esta hermana está guapísima. Está guapísima, pero me sorprende que no sale la otra hermana. La resistencia. Mira, eso significa que ahora sí el malvado plan de Midas ha comenzado. ¡Se podrá escalar! ¿Se acuerdan que hablamos de la filtración? De que se iba a poder hacer parkour. ¡Escalar! Este... ¡Ah! Mira, mira. Este es uno de los taladros gigantes. Este taladro no es lo que veíamos en las cavernas clandestinas. Estos son taladros super gigantes que estaban más adentro. Estos aviones son de la orden imaginada. Vienen a atacarnos. Ya llegaron para invadir. Con tanques. Va a ser una locura esta temporada, gente. ¡Qué emoción! El agente del caos trabajando para la orden. El agente del caos. ¡Qué bajo has caído! Trabajando para la orden. A su casa. Una C4. Regresan a C4. Buses de batalla atacando a los Zeppelins. Esto a los... Oye, no es esto. Mira, los airplanes regresan. Pisos picados sigue. Sigue intacto. Muy bien. Clombo espero que también esté bien. ¡Eh! ¡Los enforcer! ¡Los enforcer! ¡Los enforcer sí trabajaban para la orden! Esto tengo que anotarlo para la teoría de Fortnite. Mira, la dimensión está así moreadita de Marvel. ¡Ataque! ¡Go, go, 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 go! ¡La batalla! ¡Épico, gente! Está guapísima. Guapísima se ve en la nueva temporada, banda. ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papus. Pantalla de carga. Pantalla de carga. Pantalla de carga de los taladros. Naves extraterrestres subterráneas. Está guapísima la skin, gente. Y con alas. Mira qué épico. El origen. Aquí está el origen. ¿Será que sí se llama lleno? Nada más pantallas de cara. Aquí está una de las hermanas. Aquí está la otra hermana. Ella es la otra hermana. ¿Será que la harán con el cómic? Esta hermana no está en el pase de batalla. Está una de las hermanas, pero no la otra. ¿Qué? Acabo de analizar bien la pantalla de carga. El origen, que proviene de los aliens, era el rey del cubo. Tiene el traje de la reina. El origen sí era un miembro de la última realidad, como les dije. Y el origen sí es ahora del grupo de los siete. Pero no sé si es lleno. No sé si es el mismo. Pero era el rey del cubo. Que se convirtió ahora. Este traje parece de prisionero. ¿Será que fue preso por alguien y luego se formó parte del grupo de los siete? Ojo, a ver si sale el siguiente tráiler. Del pase de batalla o algo. ¡Eh! ¡La hermana! ¡El origen! Este es el tío de Miles Morales. ¡El origen! Ya tenemos al origen de Fortnite. Oye, ¿esta será otra de los siete? ¿Esta será la otra hermana? Porque es mi otaku. ¡Mira! Doctor extraño. Ok, amigos. Queda menos de un minuto para que al fin me deje entrar. Ya está actualizado el Fortnite. Temporada 2, capítulo 3. Parece que había una cola de espera. Estuve 45 minutos esperando aquí. ¡Ojo! Conectando. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Ostras! ¡Vamos! Ok, lo que habíamos leído. Que todas las ganancias durante las dos primeras semanas de esta temporada serán destinadas hacia Ucrania. ¡Ojo! Ok, ¡ojo! Batalla. ¿De batalla? ¿Cómo? ¿Cómo que batalla de batalla? No es pase de batalla. Como eres miembro de club, ya desbloqueaste. ¡Épico! Ya tenemos el pase de batalla, gente. Ok, ya tenemos a Tsuki. La última arma tecnológica karateka. Enviada para cazar a un productivo fallido. Pídese el conjunto karateka. Ok, equipar, obtener. Vale. ¡Eh! Un regalo al Lorde del Zebra. Ojo, ataque inesperado. Ok, épico. Gracias. Gracias por ese regalo. ¡Oh! Nueva lobby, gente. Nueva lobby. El campo de batalla. Épico. Ya estamos en la temporada 2 del capítulo 3. Ya nos dieron el pase de batalla que es este de aquí. Vamos a ver por encimita que nomás es lo que trae el pase de batalla. Pero a mi canal secundario te los haré aquí arriba recomendado el video en que compro el pase al nivel 100. Y estaremos probando la skin del nivel 100 y todo eso. Así que les recuerdo que no vayan a ver ese video. Pero ahorita vamos a dar un pequeño vistazo. Tenemos esta skin que se llama Tsuki 2.0 porque había una Tsuki normal que era una chica colegiada robótica y así. No me gusta tanto esta skin. No es la gran cosa. Pero tenemos a Gonar. ¡Al fin! ¡Gonar! El jefe Gonar. Ya está aquí como skin. ¡Ojo! ¿Y viene con esto? ¿Esto qué? ¿Esto es de Gonar o es de ella? Ah, no. Es de ella de por sí. Ok, a la delta y más. ¡La hermana! Se llama La Imaginada. Una de las hermanas. Otra, pero si se parece una prima mía. No pendejas, soy tu primo, no. Su pasado es la clave de nuestro futuro. Parte de los siete. Al fin tenemos otra más del grupo de los siete. Gonar con este estilo que está guapísimo. ¡Mira, mira, mira! El traje. El traje de La Hermana Imaginada. Se llama La Imaginada. Ya tenemos las hermanas. Se llama La Imaginada. Y tiene este traje de acá. Pero caramba, quiero verlo. ¡Mira, mira! ¡El origen! ¡Tenemos al origen! ¿Y qué dice su recompensa? Su realidad sigue viva. Él pertenece a la última realidad. Y aquí nos especifica que siguen vivos los aliens. Y la reina del cubo. Él antes era el rey del cubo. Pero eso lo explicaré el día de mañana posiblemente con una nueva teoría del canal aquí. Pero ahora es parte de los siete. El origen. O tal vez él es lleno. Por si realmente él sea lleno. ¡Mira, mira, mira! El traje del origen. ¡Ojo! ¿Cómo se transforma? ¿Qué, qué, 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 qué? Su traje es como el prisionero. ¿Cuál? ¿Será que él es prisionero de este traje? ¿O desencadenado? No. Ah, ok. A lo mejor su realidad lo traicionó. Y ahora al convertirse en miembro del grupo de los siete. Al fin ha sido desencadenado. Te lo juro que no entendí nada de lo que dijiste. Lol, qué épico. Estaba acá en el traje. Ok. Y Doctor Strange. Épico. El Doctor Extraño o el Doctor Sexo. Como suelen decir por ahí los chavos. Ostras, qué épico, gente. Está epic. Tenemos dos nuevos miembros del grupo de los siete en el pase de batalla. Solo falta una hermana. Solo falta la hermana, ¿ya? Ahora, a esta de acá le vamos a decir la imaginada porque ese es su nombre. Solo faltaría la otra hermana, ¿ok? Gente, por favor. Les agradeceré muchísimo si ahora mismo se van a la tienda de objetos. Y utilizan el porosísimo código Hori Section 15 con doble A. En verdad, me apoyaría un montón que compren el pase de batalla cualquier otra skin de la tienda con mi código. En verdad, me ayuda muchísimo. Y lo mejor de todo que por comprar cualquier cosa en Fortnite, estarás apoyando a Ucrania también. Así que gracias a todos los que utilicen mi código para comprar el pase de batalla. ¡Sin construcción! Combate total sin construcción. La construcción es historia, o sea, es el pasado. Ahora, la resistencia, que es el nombre de la nueva temporada, debe recuperarla. ¡Ah, ok! La doctora Sloan en la cinemática activó un dispositivo para desactivar la construcción de todo Fortnite. Lo van a hacer de contra de escuadrón y ayuda a los siete a descubrir el malévolo plan de la orden imaginada. ¡Qué épico! O sea, es que no vamos a tener construcción durante un tiempo en Fortnite. Creo que durante una o dos semanas. Pero esta con la excusa de que nosotros vamos a recuperar, que la orden nos quitó la construcción. Pero en verdad es porque Fortnite quiere probar qué tal nos va jugando Fortnite sin construcción. Tal vez por eso es que ha agregado las cuerdas para treparte. Ha agregado el parkour para poder acceder a lugares altos. Fortnite quiere probar qué pasaría si desactivara la construcción. Y depende de eso, tal vez saca un nuevo modo de juego o tal vez la quita. No lo sabemos. No creo que la quite para siempre. Únete a la resistencia. Prepárate para el comate. Con la construcción deshabilitada es más difícil protegernos. Construir para protegernos. ¡Hay escudo adicional! Esto se filtró hace tiempo atrás que iba a haber una barra adicional de escudo. Y ya es realidad. Es tu primera línea de defensa. Busca cobertura antes de que el escudo adicional se acabe. Para evitar recibir daño al escudo o la vida. Épico. Ah, tal vez. Tal vez esta cobertura adicional se regenera así como en Carlos Dutty. ¿Será? No lo sé. ¡Sprinta y trepa! Vamos a probar, gente. Llegó el momento de jugar nuestra primera partida de la temporada 2. Y ahí vamos a comprar el paseo de batalla al nivel 100, ¿ok? ¡Ujo! Son 1.300 personas. Saludos a todos los 1.300 que están por aquí. Vale. Vale, vale. ¡Ojo! Que hay fuego. Hay fuego y destrucción por todas partes, banda. Ok. ¿Cómo hago parkour aquí? ¿Cómo hago parkour aquí? A ver. Ahí está Gunnar. ¿Y alguien tiene la skin de Gunnar? Vale. ¿Y el parkour cómo hago parkour aquí? No lo sé. Ok, gente. Se viene mi primera partida. ¡Oh! El bus de batalla. Mira, está oscuro. ¡Ostras! Estamos en una guerra, banda. La guerra por la realidad. Ha comenzado. ¿Qué será esto, círculo y rojo? ¿Será que el círculo son zonas de los 7? Y rojo son zonas de la orden. A lo mejor, ¿no? A ver. Vamos a ir a una ubicación. Ok. ¡Eh! Mira, mira, mira. ¿Quién hay aquí? ¡Ostras! ¿What? Espérate. Atención. Soy la imaginada. No me conoces. Nos habla la imaginada. Bueno, tenemos 6 amigos. El grupo de los 7. Un problema en común. ¿Qué? La orden imaginada bloqueó la posibilidad de construir. Y vamos a recuperarla. ¡Ostras! Hasta entonces, tendrás que familiarizarte con ciertas maniobras terrestres. ¡Épico! ¡Épico! Nos habla la imaginada. Mira, ahí tenemos la barra de escudo adicional. ¡Ostras! ¡Qué épico! Pero eso lo verán en el próximo video llamado Mi Primera Partida de Fortnite, que estará en el canal secundario. ¿Cómo te atreves? Dame eso. Voy a comerlo. Pero me ofende muchísimo. Bueno amigos, si llegamos a 10.000 likes en este video y mil nuevos suscriptores que activen la campanita ahora mismo, subiré mi explicación de la cinemática inicial de esta temporada. Así que esperen más teorías nuevas aquí en el canal. Y no se olviden utilizar mi código JORISACCIONO15 con doblea para apoyar al canal al comprar el pase de batalla. Yo soy JORISACCIONO15, nos vemos en un próximo video de Chabalardos. Un saludo a todos y adiós. Chabalardos.